Sobre todo de cualquier español en general, no especializado en Derecho, pues aquí lo que vemos es un embrollo jurídico. Un embrollo jurídico y ante todo lo que hay que dejar bien claro son las consecuencias que tiene. Lo primero, creo que es importante lo que creo que lo has dicho tú, César, no hay que confundir impunidad con inmunidad. Para mí, y efectivamente me choca, así a bote pronto, te choca, el que una persona, como Junqueras, se pueda presentar de candidato a las elecciones al Parlamento Europeo. Tú lo has razonado, no está todavía juzgado, no está condenado, estamos en una fase previa. A partir de ahí, el hacer el paripé de que pueda ir allí a coger su acta y demás, yo personalmente creo que no hubiera vuelto. Personalmente, vamos, pies en polvorosa, ¿para qué os quiero? No hubiera vuelto. Entonces, lo que hay que dejar bien claro son este tipo de conceptos. Lo primero, que es un poco ese tutum revolutum, que si ya hoy analizas los medios de comunicación, te queda, te siembran esa duda. Sobre todo los independentistas, los independentistas, los separatistas, lo que están aprovechando es eso, aprovechando esta sentencia del Parlamento de la Unión Europea, lo que quieren es pedir ya la libertad. No, no tiene nada que ver. Es una persona que tiene 13 años de cárcel, que está juzgado y sentenciado. No tiene nada que ver. Entonces, a mí me parece que efectivamente son situaciones que hacen daño, porque se ponen entre dicho y por parte de muchas personas, y tú lo has dicho en esta mesa, Juan Carlos, las cosas se han hecho mal. Pues yo no tengo capacidad para decidir si se han hecho mal o si han hecho bien. A mí me parece que la decisión fue adecuada en tanto en cuanto se trataron de evitar problemas mayores. Gracias.